Hola amigos de Fortnite, para hoy les traigo una de las misiones diarias. Visita ubicaciones con nombre en una partida, marcamos la ubicación y nos vamos a buscar uno de los brazos ancladores. Con estos brazos vamos a avanzar largos territorios. Y vamos a llegar muy rápido a nuestras ubicaciones, nos dirigimos a nuestra primera ubicación, que es en el clarín. Primera ubicación, ahora nos vamos al mapa, ubicamos la segunda ubicación, la más cercana. La marcamos y nos vamos hacia allá. digamos el ajuste a las misiones. el brazo es buenísimo que avanzamos muy rápido segunda ubicación volvemos al mapa y marcamos la tercera ubicación nos vamos hacia la tercera ubicación lista la tercera ahora nos vamos nuevamente al mapa marcamos la cuarta ubicación y nos dirigimos hacia ella ya estamos cerca divisamos y nos vamos por la última cojamos la camioneta lista misión recuerda darle en suscribirse me gusta y en la campanita we live 67 27 27 27 27 28 28 27 28 27 28 28 28 29 30 27